Basta, no quiero hablar contigo, Perhunde. De verdad, no estoy de humor. Estás celosa, ¿verdad? Tu hermana menor se casará antes que tú, con un hombre guapo y rico. Deberías buscarte a alguien, tal vez lo encuentres pronto. Lárgate. No te molestes, es un comentario. ¡Que te vayas, Perhunde! ¡Ay, cuánta gente, Alirriza! Me siento en medio de una multitud. Bellul es uno de los distritos más importantes de esta época. Su antiguo nombre era Vera. Ay, yo lo había visto en películas, pero estando aquí es tan diferente. Ay, ya dime, ¿de dónde sale tanta gente? Me siento mareada. Este lugar está siempre así de concordia, igual de día que de noche. Ay, demasiado ruido. Ay, puedo escuchar la música de cada lugar. Es un lugar muy extraño. Estoy segura que aquí la gente puede olvidarse hasta de quién es. ¿Eso no es lo que queríamos? Oye, ¿tienes hambre? Sí, un poco. Hay tantos lugares. Podríamos comer algo por aquí. No, te llevaré a un buen lugar y pasaremos un maravilloso rato. Nos tomaremos una copa. ¿A esta hora? Yo tengo ganas de hacerlo. Mis hijos se van a preocupar. Llámales para avisarles. Sí, está bien. Buen día, señora. Buenos días. Ay, la tarjeta. Se lo agradezco. Sí, por nada. ¿Siete mil? No. ¿En qué gasté tanto? Claro, como siempre pago el monto mínimo. Hola. Hola. Papá, ¿qué pasa? No pasa nada, hija. Tú tranquila. Disculpa. Últimamente estoy muy nerviosa, pero tú tranquilo. Llegaremos tarde. Hablé para avisarles. ¿Dónde están? En el distrito de Belluna. Nosotros apenas vamos a comer. Ah, qué bien. Tampoco nos esperen para cenar. Está bien, papá. Nos vemos. Nos vemos. Ah, hola, Nekla. Hola, Fikret. ¿Ese era mi papá? Él y mamá salieron a pasear. No comerán ni cenarán aquí. Hablo para avisar. Eso es doble moral. El otro día nos dijeron que no gastáramos el dinero. Y hoy ellos salen como si nada a comer y a cenar. Ojalá supieras cuando cerrar la boca, Ferjunde. Nos tratan como si fuéramos tontos. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Escuchaste lo que dijo? No, no escuché lo que dijo, hermana. Diga, señor. Ordenaré cuando la señora vuelva. Como no había visto a nadie, me atreví a usar su teléfono. No hay problema. Me sorprendió el baño. Muy limpio. ¿Llamaste a la casa? Yo le dije a Fikret que no nos esperara. Me siento más tranquila. Ahora sí puedo comer. Nos preocupamos mucho por ellos. En fin, a disfrutar. Es un hermoso lugar. ¿Ya habías venido aquí antes? Oh, este es mi lugar favorito, Jairi Yeh. Vengo tres veces por semana. No es cierto, nunca había estado aquí. ¿Qué quieres tomar? No lo sé, pero podrías pedirme un jugo. Oh, toma un vaso de raki. No me dejes solo. No me gusta el sabor, Aliriza. Siento que me quema. ¿No quieres vino? Eh, sí, mejor. Pero que no traigan una botella. Solo una copa, ¿sí? ¿Y por qué? No te limites. Joven, ¿puede venir? Necla, ya terminó la lavadora. Saca la ropa. Pero estoy cansada. Déjame descansar. El pretexto de siempre. No te voy. No te necesito. Hola. Hola. ¿Estás estudiando? Ajá. Estoy lista si me preguntan sobre matrices. Lo sabes, ¿no? No, me casaré y dejaré la escuela. Lo sé. Eché a perder todo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Así, de la nada. Me casaré. Solo porque es mi deber casarme. ¿Qué hice, Negla? ¿Qué? Leila. Quiero que olvides cualquier duda que tengas sobre mí. Es decir, solo salí con él. No buscaba nada más. En serio, no pasó nada entre nosotros. Por mí no debes preocuparte. Él te ama, Leila. En fin. Quería decirte lo que siento. Aunque eso no cambie nada. Que supieras que te amo. ¿Estás pensando en qué cenaremos? Alguien debe pensarlo, ¿cierto? ¿Podemos pedir pizza y tomar refresco? Ah, ya llegó Chef Ket. Y no tengo la cena. Ay, no. Te ayudo, Aizé. Te ayudo, Aizé. No. Te ayudo, Aizé. Te ayudo, Aizé.